El Departamento de Cundinamarca informa beneficios tributarios para nuestros contribuyentes. Quienes adquieran un vehículo en la presente vigencia, lo matriculen en Cundinamarca, tendrán un descuento para el siguiente año del 50% y para el segundo año del 20%. Invitamos a que matriculen su vehículo en el Departamento de Cundinamarca y puedan obtener este tipo de descuentos tributarios.